Se enciende el fuego de nuevo desde su corazón Va despertando con su magia la ilusión De poner en la mesa toda la belleza y el color Combinando su buen gusto con su amor Los secretos del sabor nos va a enseñar Y por eso vos y yo vamos a estar Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Marcelo Meña Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, nuevamente en la pantalla del 3 para hacer este programa Como hacemos todos los avos Así que no te muevas de la pantalla del 3 Porque en un segundo vengo Vamos a hacer unos solomillos con mostaza, miel y acheto balsámico Que seguramente te va a encantar Nos acompañan en Cocinando con Marcelo Meña Paladini Los mejores fiambres y quesos del país Piala de Patria Sabores que generan buenos momentos Bodega Casa Araujo El vino nos conecta Hipergas El nombre del gas 0800 888 0016 Mercado de productores de Rosario El mercado de frutas y verduras de la región La fazenda Pasión por el café En pescadería Rosario Pescados y mariscos frescos todo el año La cumbre Sabores compartidos Bunge Más de 100 años produciendo juntos Aceite alzamar Pura salud vegetal Clean City Por una ciudad más limpia Huevos Doble A Doble de ricos Doble de sanos Morelli Las cocinas de alta gama Más solicitadas de Argentina Bueno Acá estamos con los solomillos Hay unos cuantos Así que todo el equipo va a comer Muy pero muy bien hoy Vamos a prender un fuego Vamos a prender un fuego Tengo encendido electrónico Sienten Bien Miren que hermosa la llama Azul divina Como corresponde Y recuerden que para hacer un buen plato Necesitamos tener un buen fuego como este En esta cocina súper súper moderna De alta gama de Morelli Que realmente es un lujo cocinar acá Si quieren tener más detalles De estas cocinas Morelli Que son industriales Pero para el hogar quedan perfectas Entra en www.morelli.com.ar Y te vas a encontrar con un montón de cocinas como estas Y otras más lindas tal vez Yo elegí esta negra y plateada Porque como verán Hace juego con la máquina de café Y con el estudio meni Bueno Dejamos que se caliente la sartén en este caso Ustedes pueden usar lo que quieran Vamos a hacer lo siguiente La receta de hoy consta En un solomillo Que voy a grillar ahora inmediatamente Y después vamos a hacer un puré rústico Tengo unas papas que están calientes acá Lo único que hice fue hervirlas Las papas con piel Están con su piel Vamos a usar la piel de la papa Recuerden que todas las vitaminas Están en la piel Lo demás todo almidón Así que utilicen la piel de la papa Que frita así Que la piel crocante queda riquísimo Bueno Voy a usar esta También estoy calentando Esto está tomando temperatura Tengo una plancha bifera acá preciosa Vienen con tapa Esta viene con tapa La anterior que me regalaron Yo la había pedido alta Así me la hicieron especial para mí David y Eugenio Que hacen esta maravilla Si quieren ver todo lo que hacen Pueden entrar en Facebook En planchas bifera Así que bueno Voy a correr la tapa ahora Porque se va a calentar Y después no la puedo No la voy a poder usar Así que la vamos a dejar acá Un rato Ahí Bueno Una vez que tengo a caliente la plancha Voy a sellar los solomillos acá Y acá vamos a tirar un puré rústico Que empezamos ya mismo a hacerlo Miren Tomamos una cuchilla Y antes de empezar con el puré rústico No les mostré las flores que tengo acá Maravillosas Miren que locura Las flores preciosas Rosas, margaritas Azucenas De lujo Como de costumbre Las flores son de Federico Falcone De Callao 10.55 Y aparte armó esto Viviana Ruttia Que es una maestra para armar ramos Así que Vivi Muchísimas gracias por tu trabajo Que es realmente talentosísimo Bueno tengo aparte mercado de productores Que me mandó acá una canasta de verduras Como siempre Para acompañar el programa Son tomates, berenjena, choclo Hongos Ajos Limones Tomate Bueno Todas estas frutas y verduras Como esta canasta de hierba fresca Que tengo acá Es del mercado de productores Y acá viene el sano consejo Para los verduleros sobre todo Que compren sus frutas y sus verduras En el mercado de productores Porque saben que El mercado de productores Tiene la mejor fruta Y la mejor verdura de la zona Unos hongos preciosos Que voy a usar ahora Cebolla de verdeo Divino Todo lo que me mando Cebollas Ajos Todo esto Para hacer Un puré rústico Como les prometí Después le voy a poner manteca Queso paladini Que tengo acá un montón Tengo un sardo precioso Tengo rellanito Muy muy copado Los quesos paladini Bueno Esta sartén está como caliente Así que la voy a retirar Un segundo Porque tengo que cortar Los vegetales Acá vamos a empezar Con la cebolla El corte no tiene que ser De una manera determinada Porque Como les dije al principio Va a ser un puré rústico Así que vamos a hacer Unos cortes Comunes No va a haber ningún corte Especial para esto Cebolla Ahora vamos a Eliminar Las cáscaras Y todos los Recortes De las verduras Que no voy a usar Y la vamos a tirar ¿Dónde? Ya saben Donde la vamos a tirar La vamos a tirar En el Clean City Y después viene Paz Y lo retira Bueno Vamos con un poco Más de cebolla Divina la mercadería Del mercado A mí me encanta cocinar Cuando tengo esta mercadería Fantástica Como por ejemplo Del mercado de productores En este caso Va a haber Solomillos Paradini Que también pueden encontrar En Piala de Patria De Dorrego Y Salta O de Pellegrini Al 1200 Que tiene exactamente La misma mercadería Vamos al Clean City Y limpiamos La tabla de trabajo Despacio Así Y ahora corto La cebolla Vuelvo la sartén al juego Porque vamos a poner Un poco de materia grasa Y corto la cebolla En una fina juliana Ningún corte en especial Esto es muy sencillo Mientras le comento Que Piala de Patria También tiene Piala Express En Valcarce En Valcarce y Güemes En la esquina No se pueden equivocar Porque es esquina 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 Y ahí tiene la mercadería Ya lista Entrás Agarrás Lo que necesitas Y te pagás Y te va Por supuesto Hay que pagarlo Son cortes seleccionados Basados al vacío Y si no Lo podés pedir también Por online www.piala.com.ar Genial Bueno Ahí estamos Vamos 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 Con la primera cebolla La segunda Voy a hacer mucho De este puré rústico Porque a mí me encanta También Me encanta todo lo que tiene Manteca Crema Queso Todo Qué rico Por favor Bueno Ya tengo la cebolla lista Ahora vamos a sacar Un diente de ajo Ah Casi pongo la cebolla Y no puse materia grasa Acá tengo Y les voy a mostrar Miren qué lindo Esto Son unos ajos confitados Estos ajos confitados Ya se los dije En otros programas Los ponemos Las cabezas Enteras Apenas bañadas Con un poco De aceite de oliva Envuelto en un papel Aluminio O si tienen Un cacharro Con tapa Para horno También lo pueden Poner ahí Y en 30 minutos 25 a 30 minutos Tienen unos ajos confitados Realmente espectaculares Que son estos Que tengo acá Que están como cocinados Y ya tienen un puré O sea que no hacen mal Lo podemos agregar Así tranquilamente Y es mucho más rico En realidad Les cuento Que es mucho más rico Vamos con un poco De materia grasa Que va a ser Aceite de oliva Marcelo Meña Virgen extra Por supuesto By Araujo Esta aceite de oliva Que hicimos Con la familia Araujo Que me acompañan Durante tanto tiempo Miren que maravilla Hay un montón de lugares Donde venden Aceite de oliva De Marcelo Meña Así que Ahora les voy Mientras hago todo esto Le paso algunas direcciones Como por ejemplo Pongo la cebolla Con el ajo Y el aceite de oliva Bien Ruido Fantástico Vamos bien Y le paso Algunas direcciones Por ejemplo La de San Martín Al 4600 Eva Perón Al 8000 Urquiza 1171 Creo que es Lo de mi hermano Que tiene una roticería divina Así que de paso Van y compran algo Y compran aceite de Marcelo Meña Y lo de Abarrote Mi amigo Maxi Que ahí va el saludo Maxi Un gran abrazo Corriente 371 Que es Abarrote A ver si me acuerdo de otra Me parece que en Tucumán Y Mitre hay otra Y Mendoza Y Ovidio Lagos También hay otra Bueno Hay un montón de puntos De venta De aceite de Marcelo Meña Y quieren que les cuente Una cosa Ahora se están cosechando Ahora empieza La cosecha nueva De las aceitunas Así que va a venir Un aceite Nueva Fresca De esta temporada Ahora empieza La recolección Creo que nos vamos Con la familia Araujo Nos vamos a San Juan A recolectar aceitunas Para hacer aceite Y después envasamos Marcelo Meña Y les traigo acá Rosario Bueno Ya lo van a ver Porque vamos a grabar En San Juan Bueno Vamos Cebolla Con ese perfume Del ajo Verdeo Un poco No tanto Vamos a tomar dos Dos porque tenemos Cuatro papas Voy a poner Y dos cebollas Dos dientes de ajo De estos confitados Y si no tienen confitados Lo cocinan ahí Un ajo fresco Con la cebolla Que queda bien igual No se preocupen Dos cebollas de verdeo Estoy listo Esto va a quedar Muy sabroso Para hacer este puré Rústico Para acompañar Los solomillos Vamos Vamos con la cebolla De verdeo Esa cantidad Está bien Y si quieren Un poco más De verde Le ponemos Es muy perfumada La cebolla de verdeo Queda riquísimo Y si no le ponemos Al final Cuando esté todo Cocinado El puré rústico Le ponemos Un poco de verdeo De verde Fresco Arriba de todo Que le va a quedar Mejor Ahí me arrepentí No lo voy a poner ahí Lo vamos a poner al final Limpiamos tabla de trabajo Amigos Mientras tanto Vamos ordenando Y limpiando Cuchilla Todo Que después Cuando terminamos De cocinar Es mucho más fácil Porque tenemos todo limpio Salteo nuevamente Y voy a buscar Un poco de hongos Que tengo acá Los hongos Preciosos Como les comenté antes Del mercado de productores Así que ¿Qué hago? Le saco un poco De la base Porque es lo que va Pegado a la tierra O a la arena Al piso Donde los cultivan Y lo corto En láminas Pero no tan finitas Necesito que Que puedan morder El hongo Si lo corto Muy finito Se deshace Y no se nota Me gusta que Le prendan el paladar Así que corto En tres Un cuatro Y voy agregando Ahora le voy a poner Un poquito de vino blanco Un chorrito de vino blanco Para que levanten Todos los sabores Del fondo De cocción Bien Necesitamos Aparte De eso Manteca Un poco de crema de leche Para que quede Sumamente rico Más el solomillo Que lo va a acompañar Con mostaza Acheto Y miel Va a ser un platazo Que no te lo podés perder Así que no te pierdas Nada De lo que voy a hacer En este programa Porque vas a comer Si después lo realizás En tu casa Maravillosamente bien Y acá les cuento De paso Miro que tengo un blanco Acá van a decir ¿Qué es eso blanco? Ahora Voy a saltear eso Si no lo puedo Todo juntar Ahí vamos Ahora les cuento Que va a venir Un amigo mío Un gran maestro Un gran artista plástico Esteban Uribe Escobar Que va a pintar Mientras yo cocino Va a pintar conmigo acá Así que no te muevas De la pantalla del 3 Que en un segundo Venimos Sigo con el puré rústico Empiezo a cocinar Los solomillos Y empieza mi amigo Esteban Uribe Escobar A pintar conmigo acá En Cocinando con Meño En la décima cuarta temporada En la pantalla del 3 Dale En Pescadería Rosario Pescados y mariscos frescos Todo el año Y además Roticería Gourmet Envíos 449 7789 Ya conocés el aceite Ahora probá Arroz Salsamar Pura salud vegetal Acá está mi amigo Esteban querido ¿Cómo estás Marcelo? Bien ¿Y vos? ¿Todo en orden? Vamos a hacer un retrato juntos ¿Qué vas a hacer? Contame un poquito Voy a hacer un expresionismo A ver qué va saliendo Bueno Escucha Vos sé que yo cocino Lo que yo quiera Claro Vos tenés que pintar Lo que querés ¿Te dejo? Por favor Gracias Al contrario Bueno Mientras Esteban Uribe Escobar Va a pintar detrás mío Acá al lado mío Mejor dicho Sigo con este Revuelto Para hacer el puré rústico Como les contaba antes Tenemos todos los ingredientes El único que no puse Nada de sal y pimienta Que vamos a poner ahora Vamos Con un poco de sal Y un poco de pimienta De molino Y saben qué Les voy a poner un poco De hierba fresca Que tengo un montón Así que ahora vamos Con las hierbas frescas Sal Para que quede bien sabroso Pimienta de molino A gusto Esto es a gusto A mí me gusta Picoso Así que le pongo más Si no te gusta O te hace mal O por algún motivo Lo único que tenés que hacer Es no ponerle Fácil Y recordá lo de la sal Que viene a colación Ahora Porque todos mis colegas Están repitiendo exactamente Lo que digo Me parece maravilloso Que la sal En exceso Hace mal Así que Tengan en cuenta Pongan Poca cantidad de sal O sal marina Que es mucho más sana Que la sal Industrial ¿Sí? Gracias Vamos Salteo nuevamente Todo Y ahora Me falta poner Me falta poner Las papas Que tengo acá Entonces después Revuelvo todo Le creo Un trozo de manteca Un poco de crema De leche Y esto va a quedar Maravilloso Le voy a poner Un poco Antes de agregar Las papas Vamos a poner Un poco de vino blanco Eso Un chorro De vino blanco Para levantar Los sabores Del fondo ¿Sí? Una vez que tengo esto Dejamos que se evapore El alcohol Del vino Y ponemos las papas Que nos va a quedar Maravillosamente rico A ver Tres papas Con esa cantidad Está bien Sí Entonces lo único Voy a hacer Con las papas Que ya están Previamente hervidas Como verán Miren ¿Ven? Solamente las herví Con agua y sal Nada más Es muy fácil Cuando la pinchan así Y ven que la papa Está cocinada La sacan Rompo Un poco de papa ¿Ven? Con la piel Recuerden Ahí vamos Ahí Entonces después Todo esto roto Lo pongo dentro De este salteado De hongos Con cebolla de verdeo Cebolla blanca Y un poco Del ajo confitado Y tenemos listo El puré rústico Levanto un poco Los sabores nuevamente O sea que este vapor Que están viendo Es el alcohol Del vino Que se va evaporando Cuando yo no siento Más olor al alcohol Que le falta Un poquito todavía Ahí es cuando Voy a agregar las papas Bueno Me limpio un poco Para seguir trabajando Y Vengo nuevamente acá Mientras Cruceo Lo que está haciendo Esteban Ah ya tomó Forma y color Ah que rápido Amigo Muy lindo Muy bien 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 Esto de pintar En la cocina También Con los colores Y eso Esteban Tiene mucho que ver Con el color La pintura La cocina Y hablando de eso Mientras hago un poco De tiempo Que va por el alcohol Del vino Ahí Les cuento Que tenemos Que usar Mucha legumbre Porque saben Que es una fuente De proteínas Y vitaminas Que hacen bien Para el organismo Sobre todo Tienen nutrientes Esenciales Y eso es lo importante Así que debemos Incorporar legumbres A la dieta Y la ya Ya está En todos los comercios Así que vayan Por la ya Sobre todo En las tiendas Gourmetes Y en las dietéticas Ahí van a encontrar la ya Bueno Yo voy a usar la ya después Ahí vaporó un poco Ahí está No se siente más Ese olor a vino Porque evaporó el alcohol Y pongo las papas Listo Vamos Con las papas Muy bien Las papas Y todo lo que queda En la tabla Todo es papa Así que todo es comestible Bueno Mientras Esto se va a juntar Ahora se van a juntar Los sabores Le pongo el resto De lo que yo quería Que para que quede Mucho más sabroso todavía Y al final Al final 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 Le ponemos Las hierbas Fácil 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 Y rico 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 Vamos Un par de cucharadas De crema de leche Como verán No es nada Dietética La receta Pero Si esto lo hacemos El domingo O el sábado De la noche Y durante toda la semana Nos cuidamos Tenemos un permitido Voy a tomar agua Amigo Disculpen un segundo Porque si no No tomo agua No puedo seguir hablando Además hay que tomar Mucha agua Para estar hidratado Sobre todo A la mañana En ayuno En ayuno Cuando uno se levanta Porque el cuerpo De la noche Se deshidrata Entonces A la mañana Apenas nos levantamos Agua Hidratamos Y empezamos el día Ahí con un desayuno Y esas cosas Jugo de naranja Un poco de vitamina C De la mañana Jugo de pomelo El jugo de pomelo Ayuda A quemar grasas Así que si a la mañana Toman jugo de pomelo Le va a venir muy bien El jugo de naranja Tiene mucha vitamina Nos ayuda para tener Un día fuerte Y sano Y alegre Bueno Voy a limpiar bien Todo esto Que me quede prolijo Manteca Crema de leche Como les dije Cuchara de madera Revolvemos Todo para que el puré rústico Quede ya formado La plancha Tiene que estar caliente Ya Si está bien caliente Y ahora va a empezar A cocinar los solomillos Esto mezclo Así la papa Va absorbiendo Todo ese jugo De la crema Los hongos ¿Eh? ¿Se entiende? Rompo un poco Esas rodajas de papa No hago puré Rompo solamente No quiero un puré Quiero un puré Pero rústico Así Entonces Dejamos que las papas Absorban Todo este sabor De la crema La manteca Los ajos La cebolla de verdeo La cebolla blanca Para que quede realmente Muy pero muy rico Ahí está Dejamos Al fuego Que se vaya Cocinando Y como le puse manteca Y crema de leche Ahora en un rato Cuando ponga las hierbas Vamos a rectificar el sabor Si está bien Lo dejamos Y si no Agregamos Esto se hace Antes de servir Una vez que servimos Ya no puede No tiene solución Ahí te dicen Le falta sal Está salado Si probamos Antes Eso no va a ocurrir Nunca Bueno Plancha caliente Vengo con los solomillos Acá están los protagonistas Del día de hoy Miren que maravilla Vamos a sacar un par Solomillos Paladini Amoroso Miren que hermosos Solomillos De cerdo Esto es un lujo Es accesible Así que Pueden comer solomillos De cerdo Aparte son tiernos No Esto no No hay problema No tengan miedo Vieron que la carne A veces dice Hoy tengo miedo Que sea dura O algo por el estilo Con esto no hay problema Sumamente tiernos Los solomillos No fallan nunca Jamás Exacto Bueno limpio esta cuchilla Que usé antes Y ahora si Vengo con el solomillo Plancha caliente Vamos a poner Un poco Pero muy poco De materia grasa Estoy levantando Un poco más el fuego Un poco Pero muy poco En este caso Va a ser aceite De girasol Alzamar Por supuesto Empresa Rosarina Que tanto Que tanto cariño Nos tenemos Ay Si sea aceite De girasol Alzamar Por supuesto La familia Martínez Y Bien caliente Ven Solomillo Ahora Lo dejo Vamos a hacer un par Este es un plato Muy pero muy sabroso A mi me gusta mucho Así que tengo Tengo el pintor atrás Que dijo Que tenía hambre Así que vamos a poner Unos cuantos Vamos con otro más Miren que lindo Y En este caso Lo muevo Para que no se pegue Ahí va Muevo Para que no se pegue Está caliente Esto No puedo trabajar Mucho así Me quemo vivo Bueno Tengo la tapa Así que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a tapar Los solomillos Ahora que se van sellando Por un lado Y por el otro Muevo un poco El puré rústico Que ya está Miren que lindo Va a quedar ahí Apago ese fuego Porque ya está listo Ahora si tengo que poner Las hierbas Frescas Para que termine El puré De ser bien Pero bien rico Así que vamos a poner Un poco de romero fresco Un poco de Cibulet Un poquito De orégano Unas hojitas de albahaca Que tengo acá Uy que lindo Va a quedar esto Vamos Con hojas de albahaca Ahí vamos Perejil También un poquito De perejil Me gusta el perejil fresco A mi Vamos con unas hojas De perejil fresco Las hojas de romero Les saco el tallo Ahí Las de orégano Ahí Hojitas de tomillo Y un poco de cebolla de verdeo De la parte verde Que dije que le iba a agregar A último momento Entonces La cebolla de verdeo Corto Así muy Sutilmente Como para que no se note Corto muy finito Estoy cortando muy fino acá Esto no es rústico Porque como ya Cociné Ahora quiero que Perfume Las hierbas Y este poco de verde De La cebolla de verdeo A mi me gusta ponerle Las preparaciones Cuando están terminadas Cosas como esta Por ejemplo Un poco de cebolla de verdeo Fresco Aceite de oliva Crudo A último momento Todo eso Me gusta mucho más Que todo cocinado Las hierbas Corto A mano Para que no se oxiden Porque la estoy poniendo De último momento Y así Perfuma mucho más Todavía Ahí está Ahí va el tomillo El romero Todo lo que estaba Acá en la tabla Ahí Perfecto Ahora me limpio Un poco Porque vieron que Con las manos Pegoteadas Y mojadas No se puede condimentar No se puede seguir Cocinando Así que está bueno Limpiarse Permanentemente Ahí va De paso Limpiamos cuchilla Tabla Le paso un papel Ahora de cocina A la tabla de trabajo Para que quede bien limpia Ahí está Perfecto Bueno Un cucharada de madera Nuevamente Para revolver bien Todo el puré rústico Con los hongos Las papas La crema La manteca La cebolla Los ajos Las hierbas Que se mezclen Todo y que quede el sabor Que yo estaba buscando Eso es lo que quería Ahí está No hay líquidos Como verán Porque la papa absorbió Y la textura Del puré rústico Es esa La que yo estaba buscando Ahora vamos Con una pinza De trabajo A la plancha Bifera Hago así Porque si está muy caliente Me voy a quemar vivo Entonces tengo que chequear Vamos a correr un poco La sartén Y pongo la tapa acá ¿Ven cómo va dorando? Los solomillos Van dorando Divino Esto necesitamos Obtener Este dorado En la carne Del solomillo Para saber que estamos bien Entonces los paro ahora Para sellar Todos sus lados Vuelvo a tapar nuevamente Que se concentren Los sabores Acá abajo De la tapa De la plancha Bifera Y en un segundo Voy a condimentar Con sal Pimienta Mostaza Acheto Y miel Así que no te muevas De la pantalla del 3 Que en un segundo Vengo Para condimentar Los solomillos Y vamos viendo Cómo el maestro Esteban Uribe Escobar Está pintando Acá al lado Bueno En un segundo Nada más En pescadería Rosario Pescados y mariscos frescos Todo el año Y además Roticería Gourmet Envíos 449-7789 Levanto nuevamente Levanto nuevamente Eso Muy bien Y vemos Vemos que los solomillos Están dorados Por casi todos sus lados Voy vuelta nuevamente Voy a dorar De este lado Ahí ven Como está dorado De este lado Quiero igual De este lado Ahí está Dejamos que los solomillos Sigan cocinando Y ahora sí Es el momento Ideal Eso es a gusto Ya les dije Muchas veces Que como a mí me gusta Picante Yo le pongo Bastante Y ahora ¿Qué hago? Los giro nuevamente Para condimentarlos Del otro lado Giro Giro nuevamente Más Ahí Y condimento De este lado Ahí Y ahí Ahí está Así me queda Condimentado Por todos sus lados Un poco de sal Para uno Un poco de sal Para otro Otro poco de sal Para otro Perfecto Pic, pic, pic Pimienta de molino Del otro lado Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Muy bien Listo Sal y pimienta Está listo ¿Saben qué? Ahora Una cuchara Y le vamos a poner Un poco de miel Un poco de acheto balsámico Y un poco de mostaza Entonces Voy con miel Primero No tanto No exageren esto Vamos Con una cucharada de miel Por cada uno Es suficiente ¿Se dan cuenta? Es suficiente Vamos con otra Para el otro Esto es suficiente Y otra cucharada más Pequeña, por supuesto Para el tercero Y es suficiente Nada más que eso Tengo que ponerle Del otro lado todavía Así que Mirá qué hermoso El trabajo De Esteban Uribe Escobar Ahí Voy con un poco Ahora Esto es fuera de menú Como tenía un programa Yo hace mucho tiempo atrás Con el aceite del ajo Que tengo los ajos confitados En aceite de oliva Voy a hacer lo siguiente Los voy a poner Pero apenas un poco Es lo mismo que si fuera miel Un poco Para cada uno Para que queden mucho más sabroso todavía Ahí va Basta con eso ¿Se dan cuenta? Y ahora vuelvo Pero con mostaza Una buena mostaza Cuando usen Este tipo de cosas Para ustedes Compren lo mejor Porque en realidad Uno se merece lo mejor Así que si vamos a cocinar Que sea lo mejor Voy con un poco de mostaza Miren Como media cucharada Lo pongo arriba Del solomillo Ahí Y hago lo mismo Con el otro Y exactamente lo mismo Con el otro ¿Se dan cuenta? Ahora Desparramos la mostaza Nada Nada del otro mundo Desparramos la mostaza Y ahora sí Voy a mojar un poco Con el acheto balsámico Que les dije Acá tengo Acheto balsámico Miren lo que es esto Es Marvavik Una empresa mendocina Con corazón rosarino ¿Saben por qué? Porque hay más de 100 productos De primera calidad Que tiene esta empresa Marvavik En todo el país Pero en Rosario Es como corazón Porque venden muchísimo Y en todas partes Donde vayas A cualquier súper O un pequeño comercio También tienen Estos productos Que son más de 100 Como les dije recién Y a medida que vamos A ir cocinando Les voy a ir mostrando Todo lo que tiene Que es impresionante Así que ahora Voy con un poco El acheto balsámico Arriba de la mostaza Pero no tanta cantidad Miren Un poco ¿Ven? Vamos Ahí Basta Otro poco acá Y otro poco acá Dejamos que todo esto Se junten O sea Se mezclen los sabores Se hagan amigos Y entre un ratito Se van como a cazar Entonces Vengo con una pinza Otra nuevamente Y hago lo siguiente Los doy vuelta Para que se mezclen Esos sabores Del acheto De la mostaza Del aceite de ajo Y ahora empiezan A levantar Los doy vuelta Contra el fuego Y empieza a levantar Todo ese sabor Bien, bien arriba Y hago exactamente Lo mismo que hice recién Otro poco de miel Para la parte de arriba Un poco De mostaza Un poco Del aceite de oliva Con el ajo confitado Y nuevamente Acheto balsámico Ahí está Listo Esto está listo Estoy girando Para que se mezclen Todos los sabores Y nos quede Mucho más rico todavía Esto está Perfectamente cocinado Así que estamos Casi casi listos Para apagar el fuego Licuarmente lo tapo Un poco Para que haga horno Dentro del horno Como me gusta a mí eso Y saben qué Mientras Esteban Uribe Escobar Va terminando Que me parece Que ya casi Está terminando Me parece a mí Es hora Saben de qué De tomar Un rico Pero muy rico Café Lo único que tengo Que hacer Como siempre Es apretar este botón El agua está caliente Ahora va a moler El café Sientan el ruido Y entonces Va a salir Un café recién Hecho Con un aroma Sensacional De la fazenda Por supuesto Con las máquinas Preciosa También del showroom De la fazenda De Presidente Roca Y Santa Fe Y tiene un showroom También pequeño En el Alto Rosario Pero si vos recorres El showroom De la fazenda De Presidente Roca Y Santa Fe Te vas a encontrar Con un montón De cosas más Aparte de blend de café Máquinas de café Un montón de cosas Como por ejemplo Esa porcelana nueva Estas tacitas Que mandó la fazenda Para que tomemos el café Chocolate Té Especies Masitas Es una sana Y muy buena recomendación Que recorras El showroom De la fazenda En Presidente Roca Y Santa Fe Y de paso Le da saludo A Gaby Que debe estar Estar ahí dando vueltas Como todos los días Bueno Tengo mi cafecito Le hice uno también Para el maestro Esteban Uribe Escobar Si lo hacemos Tomar un cafecito Maestro Si descansa un poco Que lo veo Muy muy concentrado Así que Vamos a dejarlo Que se desconcentre un poco Y vamos a acompañarlo También con unos budines De la cumbre En este caso De vainilla Con pepitas de chocolate Que son realmente Riquísimos Les puedo asegurar Cuando se ponen Este budín En la boca Un mundo de fantasía Le florece En la cabeza Y los recorre Por todo el universo Porque son muy Pero muy Muy ricos Y ya te digo Como te digo siempre Que estos budines De la cumbre Los podés conseguir En los grandes comercios En los grandes supermercados O en los pequeños negocios Como el de Susi Acá enfrente En Dorrego Casi Córdoba Que tiene unos budines Genial Mirá Tiene porque yo estuve Hoy temprano Y Susi tiene De naranja De chocolate De baililla Los vi ahí En la estantería Así que vayan De Susi Dorrego Casi Córdoba Ahora vamos a comer Esteban Un budincito De la cumbre Gracias Disfrutemos este momento Nosotros podés seguir pintando Yo sigo cocinando Y vamos a hacer Una pequeña pausa Así que no te muevas De la pantalla del 3 Que en un segundo Venimos a montar el plato ¿Sabés qué? Es la parte más linda Del programa Cuando montamos el plato Y lo podemos presentar Obviamente Dale Mmm Rico, ¿no? Viene una empresa nueva Que se llama Laya Son legumbres de alta calidad natural Y estos productos Los van a poder encontrar En dietéticas En tiendas especializadas Porque es así Laya Viene así Viene top, top, top Y re top Huevos Doble A Doble de ricos Doble de sanos Bueno, acá estamos listos Con el puré rústico Volví a calentar Y me gustaría Chequear el sabor A ver cómo va Ahí vamos Vamos a buscar Una cuchara limpia Para probar A ver cómo estamos De sabor Un poquito Es para probar Si está bien condimentado Si le falta algo Vamos a agregarle Un tache de sal Que le va a quedar genial Un poquito Pero apenas, ¿eh? Un poquito más Un poco más De pimienta de molino A último momento Como me gusta a mí Así Listo Estamos listos Acá Ahora voy a sacar Los solomillos Para cortarlos Para la presentación Ahí va Muy bien Los dejo que reposen Los solomillos Están tapados Están reposando Ya apagué el fuego Está terminado De cocinar Así que los dejamos reposar Un par de minutos Dos, tres minutos Para que los jugos Roten dentro de la carne Si yo no traigo El solomillo Del fuego Lo pongo en la tabla De trabajo Corto Se desangran Entonces Si los dejo reposar Los jugos Que están rotando Adentro Porque estaban muy calientes Empiezan a hacer Este movimiento Trac, 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 trac Y traba Cuando yo corto No chorrea más Si lo dejamos reposar Si lo cortamos inmediatamente Va a chorrear Bueno Acá tengo Mientras esto Está listo El puré está listo Terminadísimo Ahí Vamos a apagar el fuego En mi cocinita Morelli Tengo una tabla de fiambres Para Dini Miren que maravilla Vamos a hablar de estos fiambres Que son realmente espectaculares Tengo mortadela Jamón crudo 18 meses de estacionamiento Salame Bondiola Lomito serrano Y unos quesos Porque el paradini también Tiene unos quesos genial Así que voy a levantar Miren Porque a mí me encanta la mortadela Voy a levantar una rodaja de mortadela ¿Y saben qué? Tengo pan ahí en un costado Así que ahora me voy a hacer un sanguchito Con pan tostado Manteca Y mortadela para Dini Que es realmente un manjar Ahora destapamos Que maravilla Todo este jugo Después lo junto Porque eso A mí me fascina Esos jugos de cocción Son muy importantes Como un oro líquido Como mi aceite Oro líquido puro Bueno Vamos con una pinza A buscar un solomillo Vamos a empezar por el primero Mirá que hermoso Bien dorado Lo vamos a pasar bien Por todo esto Que le pusimos Para que quede más sabroso Y le vamos a traer La tabla de trabajo Y lo vamos a cortar Ahí Después preparo más Pero ahora vamos a hacer uno Para la presentación Tomamos una cuchilla Y vamos a hacer Un par de cortes Al sesgo Así ¿Ven? Bien Bien Perfecto Uno más Ahí Miren como está cocinado Que no está recocinado Está a punto De caramelo Algunos les gustan Más rosado en el centro Pero Algunos tienen la precaución De cocinarlo un poco mejor Por este tema del cerdo Pero Ahí está perfectamente cocinado Cuchara Una cuchara Para servir el puré rústico Y estamos casi listos Miren Plato para de presentación Puré rústico En la base del plato Papa Hierbas Hongos Cebolla Caramelizada Los ajos confitados Esto Es muy simple Realmente Les digo Anímense a hacer Este puré rústico Que es muy simple Y aparte Tiene un sabor Maravilloso Esto Es como Súper Alta cocina Francesa Y con un toque De manteca Un toque de crema Queda maravilloso No quiero poner tanta cantidad Entusiasmo Porque me gusta mucho Y me entusiasmo Pero no va tanta cantidad Una porción Después si quieren repetir Que repitan Pero no pon No pueden llenar el plato Así como si fuera Una fuente Es un plato Y si no pueden poner una fuente Todo el puré Y todos los solomillos Cortados alrededor Que también está Muy bien hecho Vamos Con los solomillos Un par de rodajas Ahí Y otra ahí Eso para la presentación Es suficiente Yo me voy a venir Acá a la tabla A la plancha Avifera Y voy a tomar Este acheto Esta mostaza Miren Para ponerle arriba Porque una lástima Desperdiciar esto Esto como les dije recién Con los jugos de cocción Del solomillo Es como boron polvo Ahí está Tengo mucho más Pero vamos a dejar Para los otros Realmente un lujo Esto Ahí va Y acá tengo una reducción De acheto balsámico Que es el mismo que usé Morbaric Con un poco de soja Oporto Y una cucharada de azúcar Si lo mezclamos Dejamos cocinar un rato Se juntan los sabores Y nos queda en una reducción Que sirven para pintar los platos Como en este caso Nada más que es Ahí A una gota al cerdo Listo Vamos a poner una hojita verde A modo de cariño Con que están hechos Todos los platos del programa Y en este caso Va a ser un poquito De romero fresco Ya que tiene romero El puré rústico Le vamos a poner así Quiero que sepan otra cosa acá Porque yo miro mucha televisión Y veo mucho también Y también en el Facebook A la gente cocina Le encanta mostrar Los platos en el Facebook Y me parece maravilloso Pero cuando van a decorar El plato A la hora de decorar Y le quieren poner Una ramita fresca A modo de cariño Como yo hago en el programa Pongan una ramita Una hojita fresca Que es lo único Que no está cocinado Y está bueno No una rama Porque el plato No es una equivana ¿Se entiende? Un detalle Nada más Ahí está Listo Terminado Así que Si quieren encontrar La receta de este plato Y de los demás platos anteriores O ver los videos Entren en YouTube Marcelo Meña Están todos los demás programas Arriba En la web Así que pueden verlo Desde cualquier punto Como mis amigos de Europa Mis amigos de Estados Unidos Y etcétera Y si quieren encontrar La receta Y algunos detalles Métanse en Facebook En Marcelo Meña Chef Ese es el Facebook Donde ustedes tienen que entrar El otro particular De todas maneras Hablando del particular Les quiero mandar Un beso enorme A los seguidores de Facebook Que siempre me piden Marcelo Manda cariño Habla Habla de De tus amigos de Facebook Y todas esas cosas Así que amigos de Facebook Esto aparte Esto es un espacio Especial Para mis amigos de Facebook Amigos de Facebook Les mando un beso enorme Y les agradezco Gracias, gracias, gracias Por tanto cariño De verdad se los digo Beso enorme para ustedes Bueno, escuchen la otra cosa Se corre el telón Y voy a hablar De una señora Que vino el otro día A una cena Porque quedamos con ella Y con toda su familia Que a fin de año Va a cumplir 100 años Así que les voy a hacer La fiesta de los 100 años Estoy realmente emocionado Y orgulloso De poder hacer esa fiesta Fin de año De Isabel Fernández Isabel Fernández Tiene 99 Una fiel Fiel Seguidora mía Así que les mando Un beso enorme No se pierde un programa Una mujer encantadora Con una familia De oro Así que les mando Un beso enorme Isabel Que siga viendo el programa Y a fin de año Fetejamos todos juntos Los 100 años Increíble Lo bien que está Isabel Así que beso enorme Para vos Y para toda tu familia Bueno, ¿listo? Maestro, ¿cómo está? Está casi listo, ¿no? Sí, sí, dándole una expresión Bueno, escuche Contame más cerca acá Contame más cerca acá Ahora vamos a probar esto Y vamos a tomar un vino Contame qué hiciste ahí Un poco dar la oportunidad A lo que es el expresionismo Y siempre la pregunta Es qué es expresionismo Expresionismo es un poco eso Ir peleándose con Y expresarse Expresarse Y dentro de la expresión Tratar de encontrar Lo que se puede capitalizar Y ser determinante A la hora de Saber que en el transcurso Del tiempo que le hayas puesto Una hora, dos horas, un día Esa hora termina Cuando uno se expresa Y se expresa con libertad Al principio se equivoca Obviamente Prueba, error, prueba, error Como todo Prueba, error Exacto Así que nada Un poco Bueno, divino Mostrar más que nada Ahora lo mostramos bien Ese juego de Gracias por haber venido Compartí este espacio Un placer para mí Saber que te quiero mucho Bueno, vamos a hacer un brindes Con mi amigo Esteban Uribe Escobar Un vinito blanco Amigo Que nos va a venir muy bien Brindamos por tu obra Por el programa Por los fiambres paladini Por todo lo que tenemos Y por este vinito Yardonnay 2012 De la familia Araujo Que elabora sus vinos Escuchen En San Rafael Mendoza Digo así San Rafael Porque la gana De irme a San Rafael Es tanto Que lo digo Así como Entre Como se dice Entre comillas San Rafael Mendoza Así que gracias A la familia Araujo Besos Como siempre Me acompañan Desde siempre Con sus vinos Su espumante Y con ese aceite Que hicimos juntos Bueno Gracias por la visita Salud Salud Muchas gracias Un segundito Nomás ya estoy con vos Porque voy a saludar al público Me despido del programa Y tomamos Seguimos charlando Probamos el plato No te muevas De acá Esteban Gracias Agustinita De domingo Por la camisa Amiga Viene la colección nueva Se llama Dorado Otoño Invierno Así que estamos Yendo a buscar Las camisas nuevas De la temporada 2017 Otoño Invierno De domingo Así que un beso grande Agustinita Y nos vemos pronto Porque voy a ir A buscar las camisas Bueno Le agradezco a Cintia Leltini Que es mi maquilladora Personal Que viene a Estudio Menio a maquillarme Una genia Que deja esta carita Más o menos Presentable Y a Guille Pesino Que cuida estos Pocos pelitos Que me quedan Guille querido Te mando un gran abrazo Y un Abrazo especial Que sea por tu cumpleaños Que tengas un muy Buen año Y lleno de felicidad Y alegría Y colmado De tus seres queridos Tu mujer Tu hija Tu padre Tu hermano Todo Bueno Un beso enorme Y a Diego Guillemino Que cuida esta sonrisa Si me voy a reír Muy fuerte Que cuida esta sonrisa divina No tengo la dirección De Diego Que es Jujuy Entre Alvear Y Santiago Re fácil Bueno amigos Nos despedimos Hasta la semana que viene Si Dios quiere Gracias por acompañarme Gracias por tanto cariño Y al público Por la calle Que me pare Me saluda No tengo palabras Para agradecerle Tanto pero tanto cariño Esta es la semana que viene Si Dios quiere Chao Enciende el fuego De nuevo Desde su corazón Va despertando Con su magia La ilusión De poner en la mesa Toda la belleza Y el color Combinando su amor Combinando su buen gusto Con su amor Los secretos del sabor Nos va a enseñar Y por eso vos y yo Y por eso vos y yo Vamos a estar Cocinando con meña Marcelo meña 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 Marcelo Meña